Hola, mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte de la Universidad de Costa Rica y el TCU 620 les vengo a presentar el tema puntos en la circunferencia. Veamos qué es un punto en una circunferencia. Cuando se traza una circunferencia en el plano cartesiano es posible determinar si existen puntos que pertenecen a la circunferencia o si existen puntos que se ubican tanto dentro como fuera de ella. Veamos esto gráficamente considerando la circunferencia, en este caso la C1 de centro O. Veamos que acá la circunferencia se llama C1 y tiene como centro O cuyas coordenadas son H, K. El punto H, K sería el centro de dicha circunferencia. Veamos que en forma gráfica notamos que el punto A está en el borde de la circunferencia, por lo tanto podríamos decir que A pertenece a dicha circunferencia. También podríamos decir que el punto P está dentro de la circunferencia, por lo tanto P es un punto interior a dicha circunferencia. Y además vemos que el punto Q es un punto fuera de la circunferencia. Por lo tanto decimos que el punto Q es exterior a dicha circunferencia. Esto en forma gráfica. Ahora veámoslo en forma algebraica. En forma algebraica es cuando nosotros nos brinden la ecuación de dicha circunferencia. O nos den el centro, como en este caso que nos dicen el centro, H, K, que es el punto O, y un punto P que tiene la forma X, Y. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar la ecuación de dicha circunferencia, X menos H todo al cuadrado más Y menos K todo al cuadrado, y siempre compararlo con su radio al cuadrado. En este caso, nosotros montamos la ecuación de la circunferencia, o bien si no la dan, y cambiamos el punto. En este caso el punto P, que era X, Y, esta es la coordenada en X, por lo tanto ese valor que venga ahí se coloca acá, en esta X que está acá, y la segunda coordenada, que es la coordenada en Y, se va a colocar acá, en el segundo paréntesis de la ecuación de la circunferencia. Ahora, si pasara que al sustituir acá, me da igual que el radio elevado al cuadrado, decimos que es un punto en la circunferencia, pero, si al sustituir acá el punto, y eso nos da menor que el radio elevado al cuadrado, decimos que el punto es interior a dicha circunferencia. Y además, si al sustituir en la ecuación de la circunferencia, eso nos da mayor que el radio elevado al cuadrado, decimos que el punto es exterior a dicha circunferencia. Y vean que acá viene una nota, que nos dice, que un punto perteneciente a la circunferencia, también es llamado un punto frontera. Entonces, un punto que está sobre el borde de la circunferencia, también lo podríamos llamar como punto frontera. Ahora pongamos en práctica lo que les acabo de decir. El ítem número 1 nos dice, tomando en cuenta a la circunferencia con ecuación, y nos brindan la ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, consideremos las siguientes proposiciones. Nos dicen que el punto 4,5 es un punto frontera, y el punto 3,4 es un punto exterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero tenemos dos puntos que son x, y, x, y. Veamos que acá tenemos la ecuación de dicha circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la primera proposición? Ustedes lo que tendrían que hacer es, en esta x y esta y, colocar lo que sería el primer punto. La coordenada en x, en lo que está en x, y la coordenada en y, en lo que sería y. Entonces, si sustituimos el punto de la primera, que es 4,5, cambiando la x por 4 y la y por 5, nos quedaría 4 al cuadrado, siempre coloquen paréntesis, si no trae, más y al cuadrado, pero esa y es 5, entonces quedaría como 5 al cuadrado. Y contra ¿qué no vamos a comparar? Contra lo que venga después del igual, que ahí está el radio al cuadrado, y radio al cuadrado en este caso es 25. Si nosotros colocamos esto en calculadora, esto nos daría 41. Entonces, si ustedes colocan solo esta parte, esto les da 41. Entonces, acá ustedes tienen la distancia, ¿de qué? del centro de la circunferencia al punto, al punto 4,5. ¿Y qué es esto que tendríamos acá? Este 25. El radio, el radio elevado al cuadrado. Y comparemos, ¿quién es mayor? ¿Mi distancia o el radio? En este caso, notamos que, la distancia es más grande que el radio. Entonces, como la distancia es mayor que el radio, se concluye que el punto 4,5 es un punto exterior a la circunferencia. Por lo tanto, no podríamos decir que es un punto frontera, que era un punto frontera que está sobre la circunferencia. Entonces, ya decimos que la primera es falsa. Ahora veamos la segunda proposición. En la segunda proposición, voy a cerrar esto acá un momento. En la segunda proposición, lo que tendríamos que hacer es algo igual que esto. Es el mismo ejercicio. Entonces, con el punto 3,4 que tiene coordenada x,y vamos a tomar la ecuación de dicha circunferencia, pero en lugar de la x colocamos un 3 y en lugar de la y colocamos un 4. Haciendo esto, nos quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y esto que está acá da como resultado 25. Y vean que nosotros siempre lo tenemos que comparar con el numerito que venga después del igual. En este caso, 25. Ahora sí, vean que acá tenemos 25 en ambos lados. Acá tenemos que esto es la distancia y esto sería el radio. En este caso, el radio elevado al cuadrado. Veamos que son iguales y cuando la distancia era igual al radio, lo que pasaba era que el punto es un punto sobre la circunferencia. O sea, podríamos decir que es un punto frontera. Y vean que acá nos dicen es un punto exterior. Por lo tanto, decimos que esta también es falsa. Y ahora sí podríamos dar respuesta. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Y si ambas son falsas, verdaderas serían ninguna. Opción B. Ahora vamos a hacer otro ejercicio idéntico a este. Tomando en cuenta a la circunferencia con ecuación y nos brindan la ecuación, en este caso, x menos 3 todo elevado al cuadrado más y más 1 todo elevado al cuadrado igual a 9. Y nos dice que consideremos las proposiciones. En este caso, el punto 5,5 nos dicen que es frontera y el punto 2, menos 1 es un punto interior. Entonces, para la primera proposición lo que vamos a hacer es tomar el punto 5,5 que tiene coordenada x,y y estos valores tanto la coordenada en x y la coordenada en y la voy a sustituir en la x y en la y de la ecuación de la circunferencia. Y vamos a comparar siempre contra el número que venga después. En este caso, es 9 que es el radio al cuadrado. En este caso, el radio era 3. Ahora sí, sustituyendo nos quedaría de la siguiente manera. Paréntesis 5 menos 3 todo al cuadrado más paréntesis 5 más 1 todo al cuadrado y ¿contra quién vamos a comparar? Contra 9. Entonces, si nosotros colocamos esto en calculadora esto nos daría en este caso 40 si no me equivoco y acá nosotros tenemos que esto es 9 en este caso igual esto es la distancia del centro de la circunferencia al punto y esto sería el radio en este caso vemos que 40 es más grande que 9 entonces como la distancia era mayor que el radio lo que implicaba era que en este caso el punto está fuera o sea es un punto exterior a dicha circunferencia y vean que acá nos dice que ese punto es un punto frontera por lo tanto decimos que es falsa ahora sí la segunda proposición se hace de la misma manera entonces voy a separar acá un momento y tenemos la segunda proposición de la misma forma vamos a tomar coordenada x,y el punto 2,-1 2,-1 que sería x y y ahora tanto la x y la y en la ecuación la sustituimos por el punto que nos están dando y vamos a comparar contra lo que esté después de la igualdad que en este caso es 9 haciendo esto nos quedaría 2-3 todo al cuadrado más menos 1 más 1 todo al cuadrado y lo comparamos contra 9 en este caso 9 ya sabemos que es el radio y esto que está acá nos daría la distancia ¿cuál distancia? del centro de la circunferencia a dicho punto entonces voy a colocar la distancia en calculadora y esto nos daría 1 y vemos que la distancia es más pequeña que el radio entonces cuando la distancia era más pequeña que el radio ¿qué implica esto? podríamos decir que ese punto es un punto interior a la circunferencia y vean que acá nos dicen ese punto es un punto interior sí ahora sí podríamos dar una respuesta nos preguntan ¿cuál o cuáles son verdaderas? de ellas la única que es verdadera sería la segunda proposición por lo tanto la opción D es la correcta ahora vamos a ver otro ejercicio bueno unos dos ejercicios más donde vemos puntos tanto interiores a exteriores o sobre la circunferencia pero en forma gráfica o sea que nos dan en lugar de la ecuación de la circunferencia el dibujito de la misma por así decirlo entonces veamos el otro ejercicio el número 3 consideremos la siguiente representación gráfica o sea que consideremos este dibujo que está acá según la información anterior considere las siguientes proposiciones el punto P 3,3 es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia y el punto R 2,5 es un punto ubicado en el interior de la circunferencia para este tipo de ejercicios es bueno primero que nada buscar las coordenadas de los puntos frontera tanto el que está arriba de la circunferencia abajo en la derecha o en la izquierda entonces si vemos el de arriba es este que está acá el de la izquierda este otro el de abajo y el de la derecha si nosotros vemos esto sería un radio porque va desde el centro de la circunferencia hasta el borde y vemos que ese radio tiene medida desde lo mismo desde 5 hasta 2 en este caso de 5 a 2 hay 3 por lo tanto el radio mide 3 y veamos que también esto va a medir 3 y es desde 0 hasta el 3 entonces es correcto ahora para acá va a ser igual 3 entonces si nosotros estamos en coordenada 3 brincamos a la 4 a la 5 y a la 6 por lo tanto ya tendríamos todas las coordenadas de los puntos frontera en este caso el de arriba el de abajo el de la derecha y el de la izquierda ahora sí vamos a ubicar estos puntos que nos están dando ellos que es el punto P 3,3 y el punto R 2,5 entonces voy a cambiar acá voy a poner rojo para ubicar el punto 3,3 si nosotros vemos el punto es X,Y por lo tanto la coordenada en X es 3 y la coordenada en Y sería 3 pero veamos que 3 está como por acá entonces el punto P en este caso estaría acá que sería el punto 3,3 es bueno que aprendan a identificar perdón puntos en el plano cartesiano eso lo vimos en el primer video ahora sí vamos a ubicar el otro punto el punto R 2,5 la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y entonces veamos que en X no viene el 2 pero el 2 está entre 0 y 3 por lo tanto podríamos decir que está acá y acá podríamos poner el 1 bien bien 1,2 y 3 entonces si nosotros ubicamos la coordenada en Y5 vean que la coordenada de Y5 está como por acá pero veamos que si nosotros subimos el punto queda sobre esta línea y este sería el punto R el punto R tiene coordenada 2,5 ahora sí visualmente ya podríamos dar una respuesta ¿por qué? porque tanto el punto P como el punto R ya lo ubicamos con respecto a la gráfica entonces podríamos deducir que el punto P está ubicado en el exterior no es falso ¿por qué? porque el punto P está dentro del dibujo del círculo o dentro de la circunferencia tendría que haber dicho interior y de la misma forma deducimos la segunda proposición que dice que el punto R está ubicado en el interior también decimos que es falso ¿por qué? porque vean que el punto R está afuera del círculo entonces no tendría que decir interior tendría que decir exterior a la circunferencia por lo tanto ¿cuál o cuáles son verdaderas? en este caso decimos que ninguna ninguna de ellas es verdadera entonces vamos a marcar la opción B vamos a hacer un último ejemplo que dice que consideremos la siguiente representación gráfica nos dan una circunferencia C de centro A ese centro es el punto 4,3 y esto que está acá es un radio ¿por qué? porque va desde el centro de la circunferencia hasta el borde de la circunferencia y veamos que si esto es un radio esto que está acá también va a ser un radio hacia abajo también va a ser un radio y hacia arriba también va a ser un radio por lo tanto sacamos la distancia desde 4 hasta 7 es como hacer saltos entonces llegamos a la 5 a la 6 y a la 7 entonces ya sabemos que el radio mide 3 entonces 3 va a medir hacia la izquierda hacia arriba y hacia abajo por lo tanto si nosotros queremos sacar esa coordenada en Y que estaría como por acá ustedes lo que tendrían que hacer en este caso es a este 3 sumarle 3 porque tendríamos que subir 3 unidades y llegaríamos a 6 para llegar abajo 10 restarle otras 3 unidades lo que llegaríamos al 0 y para ir hacia la izquierda perdón lo único que tendríamos que hacer es movernos 3 unidades entonces quedaríamos con 3 2 1 entonces ya conocemos bien bien cuáles serían las coordenadas de todos los puntos frontera tanto el que está arriba abajo en la derecha en la izquierda de la circunferencia ahora podríamos dar una respuesta o ubicar en este caso el punto B y el punto M que es 4,6 y 1,3 entonces con rojo voy a ubicar el punto B que nos dicen que es sobre la circunferencia vamos a ver si es cierto 4,6 acá está la coordenada en X4 y 6 acá está entonces vean que acá 4,6 es el punto B 4,6 si es verdadero es sobre la circunferencia porque pasa sobre el borde entonces decimos la primera es verdadera ahora voy a poner con verde el punto M que es 1,3 y 1,3 dice que se ubica en el interior de la circunferencia y veamos la coordenada 1,3 1,3 es este punto que está acá este sería el punto M que tiene coordenada 1,3 y ese 1,3 no está dentro de la circunferencia está sobre la circunferencia en este caso ambos tendrían que haber dicho se ubican sobre la circunferencia o son puntos frontera por lo tanto ya podríamos dar una respuesta cuál o cuáles son verdaderos o cuáles proposiciones son verdaderas en este caso dijimos que la segunda era falsa y la primera era verdadera por lo tanto deducimos que es la opción C solo la 1 y hasta acá llegaría el video de el tema de puntos sobre la circunferencia de la circunferencia de la circunferencia de la circunferencia